Ya está pesando los velorios y que le hacemos a Babalú y dame diecisiete velas y pa' ponerla en cruz y dame un poco de tabaco mayengue y un carrito de aguardiente y dame un poco de dinero mayengue pa' que no dé la suerte Yo quiero pedir que mi negra me quiera que tenga dinero y que no se muera que yo le quiero pedir a Babalú y una negra bembona como tú que no quiere otro negro pa' que no se fuera Y Babalú ayer, Babalú ayer, Babalú ayer una negra bembona como tú Babalú ayer, Babalú ayer y de la noche y de la noche Música Música